Ser esposa de policía no es fácil, pero tampoco es difícil, porque si nosotras nos casamos con ellos, tenemos que apoyarlos en todo. Ahora, las esposas de policía, o sea, no hay una noche buena, no hay una navidad, no hay una despedida de año, no hay un año nuevo, día de madre, a veces el día de madre, las esposas estamos solas, o sea, nos prohibimos de salir como las demás personas, ¿por qué? Porque en el tiempo que estamos viviendo tan difícil, a la policía le han puesto tan y tan y tan por el piso, o sea, la vida de nosotras no es fácil, además de nuestros hijos. A veces el cheque se queda en 700, 800 dólares. ¿Para la quincena con niños, caza, agua, luz, teléfono, carro? Ahora mismo le cancelaron, le cancelaron el programa Inspira. Cuando los guardias estaban por ahí con la I-54 que le daban a las esposas, pues le exigían que fueran a un psicólogo, ahora mismo le cancelaron el programa Inspira. ¿Cómo ellos van a ir pagándolo también de sus cheques? La aportación patronal para el plan médico es de 100 dólares, cuando los planes médicos familiares están sobre 400 dólares. O sea, para mí, y digo, no sé si todas las esposas opinan lo mismo, para mí, el policía debe tener un excelente plan médico con los riesgos que tienen. Los motorizadores se arriesgan a que los turmen de las motoras. Hay muchos que lo que tienen de plan médico, perdonando la expresión, no sirve. No, yo tengo la reforma por eso. El plan médico que yo tengo no es normal. Nosotros tenemos reforma y eso le cubre, esos 100 dólares le cubre a mi marido. Mi marido, mi niña y yo, es bien difícil para poder ir a un médico. Estamos exigiéndole, estamos exigiéndole por un lado unas cosas, pero le está quitando los canales para obtenerla, me explico. O sea, le está exigiendo que deben de tener una cordura en la carretera, no se pueden dejar tentar por la gente, tienen que tener un respeto, tienen que estar callados, pero entonces, hello, estamos hablando de que no son robots, son seres humanos. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que ver la base de que el que él haya firmado para ser policía no renunció a tener una vida normal. ¿Entiendes? El superintendente, a que vaya cuartel por cuartel, no a área metropolitana. Ni avisando. Que vaya por la isla. Ni avisando. Vaya completamente por la isla de Puerto Rico y chequee, ¿cuál de los chalecos antibalas? No está expirado. No está expirado. Entonces, él los quiere trabajando 24-7, pero no le da el equipo necesario para que ellos trabajen. Ellos tienen unas familias que dependen de ellos, tienen unos hijos. Y eso es lo que él no ve en la conferencia de prensa que él hizo, como si él fuera el más que trabaja. ¿Qué trabaja? Él tiene un sueldo que es jugoso, súper bueno. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? En una oficina. ¿Dónde viaja él? Escortado por dos o tres. Al policía, ¿quién lo escorta? ¿Quién cuida la espalda del policía? Las esposas. A la larga somos las esposas. Porque nosotras somos, cuando salimos con ellos, por lo menos en mí, en mi situación. Yo sé la que tengo que estar pendiente a quién se para al lado de nosotros. Andamos así, mira. Porque se le perdió el respeto total a la policía. Ya a las personas les faltan el respeto al uniforme. Gracias. 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 Gracias.